Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. ¿Cómo le ponemos? A ver Gustavo Tapia, tu frase del día de hoy, suéltala, suéltala compadre. A ver, tu frase del día, ¿cuál es tu frase del día de hoy Gustavo Tapia? Te doy media hora para que le pienses, ándale. Ándale, tú dime, ¿cuál es tu frase? Para luego luego soltarle unas frases del Facebook. Esas frases que pues ahí están y que pues nos dicen poquito y que a su vez nos dicen también mucho. Ándale Gustavo Tapia, I am waiting for your note. El que quiere agarra, el que agarra sufre. No. Ah, el que quiere agarra. Y el que quiere sufre. ¿O cómo es? Ah, el que sufre es porque quiere sufrir. El que sufre sufre. Ah, ya. Que el que quiere agarra. Y el que sufre es porque quiere. Porque quiere sufrir. Bueno. No le agarré muy hielo. Pero ahorita, ahorita la voy a masticar, este... Vámonos con una frase. Es que lo agarré en curva, no me avienta frases buenas, pero a mí se me hace que el día de hoy lo agarré medio patinando. Dice esta frase. Yo no deseo la suerte ya que esa es para los que no creen en Dios. Yo deseo la bendición y la providencia. Ahora, ande pues. Otra frase. Experiencia es lo que obtienes cuando no consigues lo que quieres. Experiencia es lo que obtienes cuando no consigues lo que quieres. Por lo tanto, no te desanimes. Si te desanimas porque no conseguiste lo que querías, obtuviste experiencia y la experiencia te sirve en la vida. Así que, échale galleta. Otra frase. Actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. La actitud de todos los días te da personalidad. Al final de nuestros días, lo que más se nos recuerda es nuestra personalidad. Dentro de una relación, lo que más se aprecia es la personalidad. Si has optado por una persona solamente por su cara bonita, ten presente que el tiempo desgastará lo que en la actualidad puede parecer bello. Si escogiste a una persona por su dinero, el dinero o lo material son cosas que se pueden esfumar de un día a otro. Una enfermedad o quizá algo no premeditado que puede llegar a tu vida. Si escogiste a una persona solamente por cuestiones sensuales o de sexo, llegará un tiempo en que también eso vendrá a pique y no será realmente importante. Si escogiste a una persona por su personalidad, esa la podrá mantener durante toda su vida. La felicidad podrá entonces permanecer en ti en la medida en que escojas y elijas a una persona que tiene gran personalidad porque eso será lo que dure más en su vida que las cosas materiales o las cuestiones estéticas. Elige bien. Platicaba yo con una persona hace poco sobre el por qué escogió a la persona con la que vive dentro del matrimonio y dijo es que es muy trabajador. Muy bien. Es trabajador, muy trabajador, tan trabajador que cae en lo que es el huercajólic. Muy bien. Pero ahora te quejas porque no es detallista. Antes era detallista, dice no, pero yo veía que era trabajador y que además no tenía vicios. No era alcohólico, no era fumador, no andaba en parrandas y todo y por eso lo escogí. Le dije, pero ahora no te quejas de eso porque también dices que no es detallista, no es atento, no platica contigo y también eso te afecta en tu relación. Actitud, actitud, actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. ¿Tú por qué elegiste a la persona con la que estás conviviendo o estás viviendo? La actitud, acomodemos siempre nuestros pensamientos, nuestros lineamientos, nuestros proyectos de vida para que nuestra actitud sea siempre lo que conquiste a las otras personas. Porque al final de nuestra vida lo que se nos recordará es nuestra actitud, no nuestras palabras, no nuestras acciones como tal, sino la actitud que asumíamos en la vida. Vámonos por la última frase, Gustavo Tapia. La belleza atrapa los ojos, la personalidad atrapa el corazón. ¡Ay, papanta, tus hijos vuelan! Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.